¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy está en Channel 9 Vamos a continuar chicos con nuestro episodio que llegamos al séptimo nivel Ese es un récord mundial Guinness chicos para mí por lo menos Es un récord mundial Guinness Realmente tenemos que tener suerte en este episodio porque no tenemos recursos y estamos un poco mal con eso Acá tuvimos suerte, por lo menos ya se nos abrió la posibilidad de crear esto Y lo necesito, entonces como ya tengo dos voy a dejar solamente a él ahí ¿Por qué? Porque quiero que me genere más recursos Si él se queda ahí me genera más recursos y los necesito con urgencia Esto lo necesito con urgencia Así que vamos a hacerlo ahí Ya estoy generando 13 por turno así que no estoy tan mal Al parecer hay otro módulo Estos módulos realmente a veces son buenos a veces son malos En este momento no me viene tan bien la verdad En serio No me viene bien un módulo acá En especial acá En especial acá, o sea, no... No me viene bien Entonces no voy a gastar nada de plata Voy a quedarme ahí, a esperar un rato Pero... Lo que está haciendo es mejorar ese módulo Para que tenga mayor producción Y probablemente hay que ir ahí A la izquierda A la izquierda Y tengo mala suerte Porque... Fíjense Vamos a activarlo Bueno No fue tan 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 mala suerte Pero... Si es mala suerte Que me ataquen por aquí O sea... No sé, vamos a ver No sé, no sé qué pensar No sé qué pensar, en serio No sé qué pensar Es como que... Un poquito complicado Ahora... No lo queremos ver de ahí Porque si lo puedo de ahí Comprenderán de qué... No sé... No sé si él... Tengamos algo para él... No, no tenemos nada para él Entonces... No sé si él... No, no tenemos nada para él Entonces hemos perdido... Hemos perdido algo Está a nivel 3 y eso No lo queremos Que usted... Que estábate... Vivieron bastantes por acá para generar más recursos pero acá es... tengo un poco de miedo, por decirlo así como estoy con eso, probablemente sea bueno que este tipo se quiera aquí y solamente venga él a mi tío no sé por lo menos no sé también por ahora acá sí podría crear como nativos a defensa y crear el tercer generador estos dungeons ya son grandes, profundos, así que... una tienda una tienda 51, muchos está pidiendo demasiada comida demasiada ok un arma no puedo dejar que destruyan mi módulo en serio no puedo dejar que destruyan mi módulo en serio a lo que está sucediendo a lo que está sucediendo la verdad o sea, que me vengan por acá no es... ya me están viniendo por acá de hecho o sea y voy a tirarme a eso y voy a tirarme a eso o sea a protegerlo al nivel dios si no... es cosa de esperar solamente dos turnos más para poder producir ahí un espacio un espacio Voy a vender estas cosas Voy a usar a él para moverme No me deja vender Lo voy a reclutar Pero lo voy a reclutar para defender Y repara Genial Fíjense ¿Qué es lo que hace? Está en nivel 5 Y mejora el módulo también Y repara Muy bueno Muy buena elección Continuo avanzando con ellos dos Y ya puedo construir El módulo que quería Acá Probablemente no sé si Quiera más de eso Probablemente quiera más de Ciencia por ahora Para poder sacar esto Voy a juntar un poco más Aún creo que me falta Eh Entonces Este dungeon me ha gustado Vamos Ahora puedo meterle Fíjense Y él ¿Qué tipo es? Él es No Él es del tipo ingeniero Así que Él puede usar esto Oscuro El azúcar Atac El speed ize Speed 1 y 11 Debe este atacar un poco más Sí, le voy a dar eso No No Quédate ahí, quédate ahí ¿Me sirves donde estás? Estoy feliz, estoy feliz Estoy feliz, pero un poco preocupado por ver qué hago, la verdad No me ha tocado tan mal Dungeon, en serio Aquí ya no hay nada que ver, nada que abrir Eso es lo último Entonces, a lo mejor Sería bueno tomarme este, este y este Pero veamos Qué es lo que pasa acá, ok Pues me mataron a uno Y me mataron a otro Entonces solamente me quedan dos Y no tengo vida A ver si estoy produciendo un poco menos Pero probablemente si sea necesario producir por acá Probablemente sea necesario producir por ahí Y ir a ver qué puedo mejorar Acuérdense, este es el piso número 7 O sea, estoy muy cerca de poder llegar al final Pero tengo que tomar buenas decisiones Ya me mataron a dos Y en especial este tipo es muy lento Y si hice esto es porque necesito que Cuando lleguen al siguiente lugar No entren con tanta fuerza, la verdad Ya se dieron cuenta de que el ataque de ellos fue fuerte Vámonos, por favor Necesito que este buen termine con su ataque rápido Por favor Ok Pudo defender Aunque perdí un cristal Perdí un cristal Es que este tipo es muy lento Es que este tipo es muy lento O sea, el Neon Gale Como les explico Es tan lento que No sé si no lo habré sido 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 Se me acaba la energía y Estamos cagados Necesito encontrar rápidamente el sitio Si ellos me rompen estos dos módulos que me quedan Quedo totalmente desprevenido Por decirlo de alguna forma Fíjense ahí Me están destruyendo Si ellos llegan Probablemente Voy a necesitar Más De lo que estoy produciendo Y acá es Ok Me dieron uno más Eso fue Pero El punto es Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más No sé la verdad No sé Tengo dos acá Que son muy buenos Tengo este Y los puntos abajo No sé No sé No sé No sé No sé Me pueden atacar De una forma asquerosamente fuerte Y que yo cague O Puede que no Pero no tengo electricidad O sea Podría poner Del lado Un poco La ciencia Y mirarla acá En serio Dejo Dejo del lado La ciencia No tengo como Defenderme Ahí Podrían Boicotearme Rápidamente Ese cristal Entonces No sé No sé Veamos Veamos Ahí recogí otro cristal No está Eso es Excelente Es lo que uno quiere Es lo que uno quiere Tengo ocho Solamente ocho Tenemos Tres Estoy bien Estoy bien Por ahora Creo que me recuperé Creo Necesito irme acá abajo Allá arriba Tengo el otro tipo Así que Da lo mismo Que ataca bastante fuerte Así que Mientras que Defienda Yo esto Todo bien Me impresiona Me impresiona Que haya podido Defenderme En serio Me impresiona Que haya podido Defenderme Y Me gusta o no Me guste Necesito eso Me gusta o no Me guste Es algo que No tengo Decisión Alguna Si me van a entrar Monstruos Tengo que saber Defenderme Y aún no encuentro Todavía El lugar Que necesito encontrar Fíjense Que Me están Atacando Por Arriba Necesito cuidarme Porque Me va a empezar Atacar Me va a cuidar Con calma Vámonos Por favor Abajo Abajo Les mataron A la chica Arriba Y rompieron Creo que Un arma mía De ahí Si me fui a ir acá Un rato Podría recuperar Un nóbulo más Y tal vez Poner electricidad Ahí arriba A veces Vienes a estos sitios Y te encuentras Con monedas Cuando has matado Monstruos Dentro de ese lugar Entonces Creo que voy a dejar De lado Un poco La investigación Y me voy a tirar Acá arriba Con solamente Defensas Es súper poco Lo que puedo defender Acá Por lo menos Acá Si tengo Un poco más Que defender Pero no me alcanza La electricidad Entonces Probablemente Me gustaría Defenderme Un poco Necesito tener Comidas Y no olvídense Chicos Adiós Un segundo Por él Ese tipo Es Muy Fuerte Dejando a él Ahí Es una estrategia Guau No sé qué hacer No sé qué hacer Estoy con la duda Ahí Es clamante Estoy con la Con esta duda Que no sé qué hacer Entonces No tengo luz O electricidad Alguna De hecho Cancelé La electricidad Del otro lado De este lado Para poder Solamente Avanzar Por acá Vamos a ir por acá Tengo miedo Porque no quiere perder Esto no es tan Malo En serio No es tan malo No es tan malo En particularmente No es tan malo Voy a generar comida Voy a generar comida Voy a generar comida Siete Siete Por turno Por turno No sé qué puede pasar No sé qué puede pasar No digo Noible Chicos No lo sé No sementioned No se haya No se haya No se haya No se haya Pero... Mataron al otro. No sé qué voy a hacer. Difícil, difícil, muy difícil. En serio, esto sí es difícil. Por arriba están viniendo monstruos muy difíciles. Y podría contratarlo a él. Pero... Le pide 106, chicos. Ah, pero me está dando herramientas. Y yo necesito comida. No me sirve. Eso no puede servir solamente como para crear defensas. Nada más. No sé. No sé. Aún ni siquiera encuentro la salida. Y la necesito encontrar ya. No sé. No sé. Fíjense, o sea, fíjense lo fuertes que son estos tiros, no tengo, o sea, no soy suficientemente fuerte. No soy suficientemente fuerte, o sea, es preocupante, es preocupante, en serio que es preocupante, estoy solo, y no tengo electricidad suficiente para llegar a hacer eso. Entonces supongo que esta es la puerta final donde me van a mostrar... ¿Dónde está la salida? Supongo. Sí. Esa es la puerta final donde está la salida. Y es... Chicos, tengo que correr. Tengo que correr. Tengo una persona que está viva. Una. Una. Y es el mejor de todos. Y ya no hay más. O sea, el resto están muertos. Y ya estamos con el tiempo, así que vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos. No hay otra. Creo que lo voy a lograr. Creo que tengo fe y lo voy a lograr. Pero... Una persona es... Muy difícil de hacer todo. Este es mi nuevo logro. Este es mi nuevo logro. Piso número 8. Nunca he llegado hasta acá, güey. Como tanto. Nunca he llegado tanto. Me siento serante. Así que nada, chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse. Dejen me like, sus comentarios. Y si creen que mi canal es bueno, por favor repártanlo por internet. Y hagan la publicidad. Así que eso. Aquí ustedes les voy a ver un próximo episodio de Dungeon of Airlines.